Aquí puede haber penalti decisivo, si consigue transformar a los jugadores de la Yagostera. Si no me equivoco es Abel Fábragas, ¿no? El que ha venido siendo el mejor jugador, yo creo, de esta Yagostera a lo largo del torneo. Pues Abayaba a golpear con la diestra, consigue anotar y la Yagostera que resucitó en el último suspiro del partido se proclama campeón del torneo categoría juvenil. Dos segundos tienes, David. Bueno, pues un partido muy igualado con un final emocionantísimo y desde luego inesperado desenlace con la Yagostera campeón de la categoría A de este MIG 2018. Pues ya lo vemos, la Yagostera sucede al conjunto del Villarreal en esta categoría juvenil del torneo MIG 2018. Lo dicho, tenemos al nuevo campeón in extremis, el conjunto de la Yagostera.